Yo me le pego y no le dije ni hola La voy perreando y parece que anda sola Le dije prenda y la baby no es rock Una matadora como Manny a la cola Me controla Dos shots y se enciende si no sabe aprender Porque ella va a tomar En la disco le dice la abusadora Señorita yo te quiero a ver perrear De noche tapo un film, te quiero a ver perrear Si tú te pegas yo te voy yo dale mami hasta abajo No te hagas de rodar Señorita yo te quiero a ver perrear Señorita yo te quiero a ver perrear Señorita yo te quiero a ver perrear Hasta abajo de ti yo me voy a Baby P-E-R-R-E-A-M-E No tengas miedo que yo sigo en la pared Ese chiste se te ve muy delicioso my goodness Y yo me prendo tú pa' atrás y yo aquí recibiendo Ese que ni con reverendo lo reprendo Ya quiere conmigo y yo la tengo Dale pila mami que de ti yo aprendo Si miras así Yo no sé si voy a poder aguantar esta cara Vámonos de aquí Que tú me traes loca yo quito y tu cuerpo me insiste así Mami yo quiero verte Te voy a rogar pero que rico es guayar contigo Siento tu respiro siento tus lápidos perriéndote Mami despuerta te viro y sabes que después de las 12 va a salir el vampiro Exótica se pone erótica le mete a la boca con agua tónica Loca con el reggaeton y la electrónica baby Cosuna borrachera histórica y pides que hay Siempre en high Te estoy guayando hace rato Vámonos de aquí Ya tú me traes loca yo quito y tu cuerpo me insiste así Mami yo quiero verte Guayar guayar encima de mí Mami que es easy tú lo haces ver Señorita yo te quiero verte Señorita yo te quiero verte La noche está pa' un film Te quiero verte Si tú te pegas yo te pillo Mami hasta abajo no te hagas de rogar Señorita yo te quiero verte Señorita yo te quiero verte Señorita yo te quiero verte Hasta abajo no te hagas de rogar Ok señorita los que nunca fallan ¿Quiénes son? Yeah yeah, yeah, hey, this baby me go W, en conexión con John Mico Yeah yeah